Noche complicada en el bosque, impresionante la cantidad de mosquitos que había. Este buen plateísta, precavido, se llevó el repelente. Cántico de la gente de la academia, con coreografía incluida. Y este pibe con la camiseta del gato César, también aplaudiendo en el campo de juego. Salida de Racing, buena cantidad de público. Fue a ver al equipo de Claudio Vivas, que viene de dos derrotas consecutivas. Segundo partido de Roberto Fabián Ayala, con la número dos. Gente de gimnasia, también impresionante, como llenó las dos populares. Y la platea, a pesar de venir de la derrota, ante Vélez en Liniersa. Antes del encuentro, saludito cordial entre Diego Coca y Claudio Vivas. Y otro saludito entre el gato César y Castro Mar. Y pensar que el gato alguna vez lo quiso matar a piñas, al pobre de Lucas. El que no salta es del rojo y del león. Encantaban los de Racing, mostrando la buena amistad. Miren cómo estaba parada la academia. Tres puntas con Castro Mar y Bruno Zuculini, que hacía su debut en la mitad de cancha. Muy ofensivo el planteo de Racing. La primera se tiró libre, casi igualito al gol de Arsenal. Esta de gimnasia fue a los cinco minutos, cabezazo de Maldonado. Se va cerca del palo. El Lobo empezó mejor el partido. Media vuelta destracó a Lursi. A las manos de Jorgito de Oliveira, que estuvo seguro en la primera que tuvo. Como Pablito Luguercio, el ex estudiante, muy silbado por los hinchas de gimnasia, va a tener la primera. Miren acá. Pechazo del gato César. Luguercio se queda mirándolo diciendo, ¿qué le pasa? El gato lo va a esperar y mírenlo. Síganlo al arquero de gimnasia. Le va a pedir disculpas. Luguercio no se las acepta. Y se gana un buen insulto del arquero Tripero. Fuerte Roberto Ayala. A Luciano Agüed en la mitad de la cancha. Y se va a ganar la primera amarilla en el fútbol argentino. Pero el partido no era bueno. Había que hacer como este nene que estaba en la platea. Tapadito durmiendo. Me parece que era lo mejor. Luguercio otra vez por izquierda. Ataca a gimnasia. Va a sacar ese derechazo. Cerca del palo. Controlada la pelota por el gato César. Gimnasia atacaba mucho por derecha con el chileno Ormeño. Que acá tira al centro. Roberto Ayala la deja en el área. Estracó a Lursi que la recupera. Media vuelta. Centro atrás. Marco Pérez que la empuja. Gol de gimnasia. 30 minutos del primer tiempo. Carita de Claudio Vivas que no lo puede creer. Gimnasia jugaba mejor que Rassi. El error de Roberto Ayala. Estracó a Lursi que la recupera. Y la empuja el negro. La sombra que tiene el tripero en cancha. Una de las figuras ante estudiantes. Y estaba jugando un buen partido con bailecito incluido. El colombiano. El número 30 de lo mejorcito. En la noche del bosque. Gimnasia manejaba el balón otra vez con el Chirola Romero por izquierda. Que tira al centro bajo. Y Estracó a Lursi que no puede empujar el balón. Acá se va a dar media vuelta otra vez. El goleador que tiene Gimnasia cerca del travesaño. Pone un huevo. ¿Cómo quieren que ganemos? Empezó a cantar la gente de Racing. Metiéndole presión al equipo. De Olivera con gorra. El partido era de noche. No entendíamos por qué. Bruno Zuculini. Que saca ese derechazo. Contiene dos tiempos el gato. Esa un minuto después. Otra vez Zuculini. Que prueba de 30 metros. El palo que salva al basurero. Buen remate del juvenil. Y fue la última del primer tiempo. El segundo tiempo con buzo nuevo para César. Empieza con este tiro libre. El cabezazo de Cajáis. El rebote que da César. Gol de Racing. No. Ricardo Casas, el juez de línea. Levanta la bandera. Se va a ver que no hay posición adelantada de Matías Cajáis. Mal anulado. El gol del empate para Racing. Después la empujaba Claudio Jacob. Era el 1 a 1. Por suerte Paracoca aplaudía. Decía vamos, vamos. Despertemos. Que no nos duerman. Parecía decir el técnico de gimnasia. Centro. Cabezazo de Marcos Pérez. Que hace lucir a Jorjito de Oliveira. Estaba cerca el lobo de marcar el segundo. Racing seguía con la propuesta ofensiva. Castromán, Auche, Bieler. Y Lubercio. Cuatro delanteros en cancha. Claro que no tenían la pelota. Por eso lo puso a Grassini. En lugar de Lucas Castromán a manejar un poquito los hilos en la mitad de la cancha. Gimnasia paradito de contra. Va a tener otra vez al colombiano Marco Pérez. Que la pica. Bárbaro al segundo palo. Que cerca pasó la pelota. Podía haber sido y merecía el segundo. Gimnasia se va a ir encima. Expulsado Matías Cajáis por doble amonestación. Bien sacada la amarilla por el árbitro Rafael Furchi. La academia se quedaba con 10 y no resignaba el ataque. Ovación para el colombiano. Figura y goleador de la noche. La sombra. Como le dicen sus compañeros a Marco Pérez. Podría haberlo liquidado el lobo ya a los 46. Con esta le destraco a Lursi que va a sacar este remate. La pelota pega en Ayala. Villar después hace un pif. Y la pelota se va afuera. Y escuchemos. Y la popular visitante empezó a caer el andate vivas. Y el insulto fue triunfo de Gimnasia. Tercera derrota consecutiva para Racing. El lobo continúa en descenso directo. Pero está a dos puntos de la academia. Hoy no fue Coca-Light. No. Hoy realmente el equipo jugó como tenía que jugar. Como una final. Y lo bueno que apareció el fútbol. Que era lo que estábamos esperando. Realmente el primer tiempo me fui muy conforme porque jugamos bien. Amargaste estudiantes el otro día. Hoy te tocó a Racing. Venís en racha. Sí. La verdad que gracias a Dios estoy haciendo las cosas bien. Y bueno. Estoy jugando para el equipo. Esperemos seguir así. Jugamos ante un excelente rival. Lo importante es que se sumó a tres. Y bueno. Tengo un rival directo. Y gracias a Dios se le ganó. Explícame cómo un equipo con cuatro delanteros prácticamente no llega a largo rival. Sí. Bueno. No es cuestión de acumular gente. Pero tienen jugadores muy interesantes. Yo creo que también. Un poco como con estudiantes. Hay un mérito importante de gimnasia. Que mordió. Que presionó. Que robó muchas pelotas. Y que trató de manejar la pelota cuando la tenía. Y como te digo. Creamos situaciones de gol. Y en el primer tiempo. Ellos tuvieron una pelota parada. Y un remate de su culinia afuera. Pegó en el palo. Y nada más. Y nosotros tuvimos tres o cuatro importantes.